Materiales, tapete, pintura para exteriores o látex, pinceles, marcador permanente y una tijera. Escoge el diseño que desees para tu tapete. Puede ser un monograma, una palabra o una frase. Yo haré el tapete utilizando el monograma. Imprime la letra que desees y córtala. Si tienes una máquina cortadora, úsala para cortar la plantilla. Cualquiera de estas dos plantillas funcionará. Usa cualquier tapete económico que encuentres. Yo estoy utilizando uno de Akiya. Usa un marcador permanente para transferir la plantilla. Completa el diseño. Estoy usando un aro de bordado para marcar el círculo para hacer las parras. Usa cinta de pintor para marcar el perímetro. Rellena la letra con la pintura. Pinta las parras. Pinta el perímetro. Retoca la letra. Todo listo. Si por alguna razón se te cae un poco de pintura donde no debería, límpialo inmediatamente con un cepillo con jabón y un paño húmedo. Esto es completamente opcional. Si lo deseas, agrega un poco de barniz transparente para hacer el tapiz un poco más resistente al clima. Espero que este DIY les haya gustado y si lo hacen, no se olviden de compartir una foto conmigo en mi página de Facebook o etiquetarme en Instagram que me encantaría verlo. No se olviden de visitar mi blog, seguirme en mis redes sociales, darle un like a este video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos muy pronto, acuídense, chau chau. 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 Gracias por ver el video.